Las recomendaciones para evitar daños y prolongar la vida útil de la bomba es siempre realizar un correcto servicio de limpieza del tanque cuando se decida cambiar la bomba, de tal forma de que no tengan resto de partículas sólidas o lacas o barnices que se suelen depositar en el mismo tanque de combustible. Entonces es muy importante realizar un correcto servicio de limpieza y asegurarse de que el prefiltro tenga un perfecto calce de tal forma que el 100% de caudal de succión de la bomba pase por la etapa de filtrado. Para mayor información puedes visitar nuestro sitio web www.lucaselectricalsa.com www.lucaselectricalsa.com www.lucaselectricalsa.com